Música Lalo, Daira Lyrics, Vijayi USD Nirmata, Vijay Ti Gold VARU VARU BOLTITA तू, आजे मीश करू केम पुलाते, पदा मनी ज वी जोडियो केम पुलाते Baru, baru, burtito, a de mi secarru Que mogulace, pata manilla, mi llorio, que mogulace Arre, pella, malata, jaanumari, emne, gamiata Tami, bolata, yami, di ilhaari, betata Arre, pella, malata, jaanumari, emne, gamiata Tami, bolata, yami, di ilhaari, betata Tari, adma, faru, kentna, thiru, jamaru Que mogulace, pata mani, jagi, juri, yo, que mogulace Varo, varu, baru, burtito, a de mi secarru Que mogulace, pata mani, jami, juri, yo, que mogulace Música Tari, adada, varu, sopan, nati, boli, sekatotan Tari, re, boli, elu, jamu, rujuddi, jalda, kodese Música Jemagaitu, sori, namam, eno, java, abadai, dhe ttu Tari, vagar, oja, nudi, manambau, amula, gaso Ameesa, gaya, sapanayu, jagar, dharaya Yena, bolela, bol, maara, dhil, par, da, kavya Ameesa, gaya, sapanayu, jagar, dharaya Yena, bolela, bol, maara, dhil, par, da, kavya Ameesa, dara, avi, chara, ya, avese Akiyo, maari, balese Aneesa, dharu, jindra, gima, atayu, jivu, umu, miskil, padeese Ameesa, varo, 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 boletito Ameesa, gima, 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 boletito Hey, vareo vareo, vareo, te digo, hoy me voy a hacer, ¿qué me pula? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!